Estamos felices de ver a todos nuestros amigos, aventureros, atrevidos, fíjense esta noche tan especial para nosotros. Fue una aventura volver a reencontrarnos hace poco y de que se desprendiera de aquí esta gira tan maravillosa que vamos a hacer por todo México. ¿Están felices? Hoy va a ser una noche de nostalgia, de amor, de aventuras, de mucho baile, de mucha música, pero sobre todo de mucha nostalgia. Hoy vamos a ser niños todo el mundo. Vamos a continuar con este show porque esto apenas empieza.